¡Ey! Muy buenas, yo soy Creston y os traigo una nueva win de la serie de victorias de Call of Duty Warzone Y bueno, ya que ayer en el directo tuvimos un día con cero wins Pues he decidido traer una partida, un partidón Que grabé off stream con The Bambi y Sainter hace un par de días Y que bueno, tenía reservada para subirla un día que me diera un poquito de bajo en el Warzone Y bueno, pues ayer me dio un poquito de bajo en el Warzone Y os traigo esta win en la cual pues nos la sacamos, no sé, hacemos un porrón de kills Yo en concreto hago 19 kills, así que disfrutadla Es como MP7 y Bruin y es una auténtica partida, un partido, una maravilla ¡Vamos con el vídeo! He dejado a Creston que se saque el nabo y se lo mató He encontrado dinero Una metrallora de mierda, pero sí Una entrega de armamento viene Guap, sí Un rato, quizás Tengo un UAV yo No, no, pero con uno no Estamos en el circulo, pero no solos De hecho se alejó ya 35 metros ¿Ves cómo vieron encima que no meten en ti? ¡Hasta aquí! ¿Viste que bueno hacía falta Gula? Eh, UAV Sigue UAV Ahora sí, porque hay gente creo que en bomberos también Eh, vamos Tienda, tienda UAV enemigo encima Pide un armamento Uno menos No lo tenéis encima Está en el cielo Enemigo descendiendo sobre la zona Vosotros ahí lo veis, ¿no? Escondido en esa rata, ¿no? Sí, sí Ahí, vamos por él Vale, voy aquí No lo detesto, eh ¿No será Gulajero, Bambi? 26 metros, dos Aquí dentro Me dirijo allí Es de tu lado Queda uno, eh ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Bajo el sol? Está en carretera el cabrón ¡Comenzamos el barrido! ¡Ay, ay! ¡Va por ellos! ¡Míralo ahí! ¡Avanzo! El objetivo de la recompensa ha caído Porque está a tu altura, sí Se ha metido por dentro, ¿eh? Ajá Lo digo a la derecha aquí A la derecha doble Voy a la chisada ¡Aaah! 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 Cuidado Tiene que haber otra Ay, cómo te huelo, ¿eh? Cómo sé lo que vas a hacer, ¿eh? Cada rato, ¿eh? Matilla Alcantarilla Van a comprarlo Se van en coche ¿Hay coche? Dios, qué miedo tiene la peña, ¿no? Hay cadavros aquí encima, ¿eh? No chila, sí Acaban de comprar Acaban de comprar Vale, vale, sí que ya reminé ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? ¿Lol? Tengo un carácter aquí Aquí muy ahí, sí Os dije Que compraba el pavo Tracado, a un tiro Roto Detrás de este edificio Mata atrás Ignorad eso Hay otro ahí Bancos, alcozo Aquí tenéis mochila y movida Eh, aquí hay Me muevo aquí No lo marca Está levantado delante ¿En serio? Vale, vale, vale Ha batido Remata los a Inter mejor Yo le doy el toque ¿Dónde? ¿Dónde? Junto al coche Falta los snipers Falta los snipers, ¿eh? Sí Te lo hago a los snipers Compra a ZWAP No me hace subir He encontrado dinero aquí Hostia, sí, dinero Lo quito Currajero arriba Currajero arriba Buena Lo abatí A jugar a la pan, pim, pam Eh, lo veo ahí Cruzando Dos Contacto enemigo Movimiento enemigo Aquí arriba hay otros dos En el tejado Ha batido uno ahí Ha batido otro ahí En el tejado Voy con ataque aéreo Equipo aliquilado Ahí, ¿eh? ¿Dónde? Objetivo a la vista Arriba en techo En azul Atención Hay un equipo enemigo Que os estaba buscando ¿Qué fue, Bambi? ¿Qué? Tengo caja, recuerda No sé cómo estarán creces Pero a mí me había Seguid marcándome Donde hay gente, ¿vale? A ver Ahí viene otro Lo vi, lo vi Se viene pegando mucha gente Tenéis que estar muy atentos Sé que yo estoy aquí Vale, cuidado con este tejado ¿Vale? Eliminado el de este tejado Vale Viene una squad por aquí Aquí, aquí Enemigo cerca No me hagáis caso Vale, voy aquí Están en gasolinera dentro Enemigo cerca Vamos al rey, al lobo, ¿eh? Gasolinera va entrando Va saliendo por aquí Enemigo cerca Está por aquí, por la izquierda Es eliminado Falta otro No lo veo, el otro ¿Qué? Contacto enemigo Dos, dos Una batida Batida uno Falta el otro Tengo pocket No voy a entrar solo, ¿eh? Tengo pocket, tío No, aquí no hay nadie Porque si no Nos ha tirado Alguna lúa Es porque no hay nadie Bueno, hay gente Porque He oído disparos Por detrás De un avión Si me ha dado el puerto Tiene que haberlo dentro Porque había un punto Era en la terraza Vale, es que torre aún está dentro Nada, nada, nada Por ahora Hostia, pues había acertado Hay que subir al puente Hay que subir al puente, loco Cago en Dios Lo había acertado, tío La entrega de armamento En camino Vale, pero Por el puente Ya no podemos subir Porque habrá gente rotando ¿Tenemos fantasmas? UAP UAP Yo creo que sí, sí UAP 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 Va, da igual Pillo otros dos Cubridme Pues más, voy a pillar Un UAP Y un ataque aéreo A ver Eh, ese está Ese está viniendo Por las centrales No, no Por las centrales Abajo Me pega, me pega Creo que está El gas está en camino Uno muerto El de abajo ¿Quién pega a Sainter, tío? ¿De dónde? De frente, de frente De frente, de frente La otra, de la otra ¿Ha batido uno? Tenía otro res Tengo ataque de precisión También, eres el que ciego El tío Están lonas Eh, hay un tío en frente Soy ahí Un enemigo Se acabó el tiempo Objetivo fallido ¿Me mataste? No, no Ahora sí Sube a tu terraza Dígame Entienda mucha gente Uno menos Hay gente allí Hay que defender Esa terraza Como de lugar Otro muerto Equipo aniquilado Quedan Cinco tíos Cinco equipos Y ocho personas Hostia Viene uno por fuera Sainter, tienes uno ahí Debajo tuyo Vale ¿Debajo mío? Sí Vuelvo a la terraza central Vuelvo a la terraza central Que es el punto clave Cuidado con las pasarelas ahora Y cuidado Sainter, vuelve Sainter, vuelve Ven pa' aquí ya Sí, sí, déjalo No está en maripaz Está debajo en cintas Déjalo Pero que va a revivir Pero que va a revivir Pero déjalo Chavales, cubrid esta zona conmigo Por favor Voy ¿Dónde estoy? Vale, vale Cubrid la terraza tal Pasarelas tal Dos cubren esta pasarela Me pongo en marcha Y uno cubre la entrada de allá Yo cubro la... Tenemos ataques aéreos también Para los de arriba Arriba no hay gente Están todos abajo Llegó uno Hace un momento Los gulajeros Sí, del rey No, el rey sigue ahí El que revivieron entienda En ese momento No baja El rey No, no bajéis No se pega a nadie No, no, no Aquí arriba Aquí arriba Cuidado con las pasarelas La pasarela La otra no Y con esta Y con este Y con medio también Con medio sí ¿Hay un tío aquí? ¿A ti dos? ¡Contacto! ¿Buenas? ¿Muerto? ¿Puedes ganar? Quedan cuatro equipos Siete personas Bastante enteros ¿Gente debajo mía justo? Sí, sí El de rey Y otro más No, voy a mirar Desde pasar Era un segundo Un abatido Eliminado Falta el otro Voy a por él Equipo aniquilado Quedan tres, dos y uno Sí, el rey acaba de revivir El rey acaba de morir Vale, yo voy por abajo Estás entre los cinco primeros Llévate la victoria Yo prefiero quedarme en el puente Arriba, ¿eh? Sí, sí, estás Cuidado arriba Cuidado arriba Vale Nos queda un tío solo Arriba tiene que estar Le meto aéreo Muerto Equipo aniquilado